Hola, muchos saludos. Mi nombre es Domi Camil y ahorita les voy a interpretar un bonito tema del compositor Tomás Méndez. Y esto, ¿qué dice así? Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Pura que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Cómo sufrió por ella. Cómo sufrió por ella. Cómo sufrió por ella. No lloren las piedras jamás. Palomas, palomas. Que van a saber. Cómo sufrió por ella. Palomas, palomas. Palomas, ya no le llores. Gracias